Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? De verdad que es de locos. Yo ya no entiendo absolutamente nada. Os cuento. Como sabemos, pues nuestro presi ya en la porta ha ganado las selecciones, por cierto adelantadas, en marzo. Y tuvo que cerrar lo que son las cuentas del club del año 2020. Es decir, tuvo que cerrar las cuentas de la anterior directiva del señor Bartomeu. Y como sabemos que la anterior directiva encabezada por Bartomeu ha arruinado el club, pues lógicamente esas cuentas las cerró la porta de manera negativa. Y el señor Bartomeu, en vez de asumir la responsabilidad de su gestión del 2020, porque él fue el presidente, pues se lavó las manitas y ha dicho a la porta, como las cuentas la has cerrado tú, es decir, su junta directiva, pues tú eres el responsable. Yo de verdad estoy flipando. Pues bien, resulta ahora si estas cuentas del 2021 se cierran de manera negativa, pues la porta va a estar obligado a convocar elecciones. Sí, sí, va a estar obligado por ley a convocar elecciones anticipadas. Pues ahora mismo tenemos tres escenarios. Es decir, o Bartomeu reconoce su culpa y asume la responsabilidad, cosa que no va a pasar. Un juez diga que quien debe pagar por esas cuentas negativas que se han cerrado del 2020 es la directiva de Bartomeu o convocar elecciones. Y como última opción, que sinceramente yo creo que es lo que va a pasar, es que la porta se ponga de acuerdo con Bartomeu y lo solucionan entre los dos. Que pongan un pacto los dos y lo solucionan para evitar que el Barcelona tenga de nuevo elecciones en el año 2022. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza, Barça y forza, la porta. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.